El día de hoy tenemos el unboxing de Sereniton que es un color kit Viene con estas peinetas y vamos a ver que accesorios trae Así que vamos a comenzar abriéndolo Tiene estas pegatinas acá Y se las vamos a extraer Como podemos ver el producto viene en este estuche Aquí podemos ver las descripciones La máquina Y si nos concentramos aquí también aparecen todos los accesorios Bien, ahora sí Hacemos esto por acá Y podemos ver todo lo que tiene Lo primero que nos encontramos Es la guía Esto nos muestra todos los utensilios que deben de estar ahí Y también los que sirven para limpiar el equipo Y los accesorios Esto lo vamos a poner aparte Y esta es la póliza de garantía Por si se llega a echar a papel Tenemos un barco de lo que estamos haciendo Bien, ahora sí Vamos a comenzar Voy a mostrar lo que tiene Y es muy interesante Porque Y ahí tenemos esta Porque I want to sing songs Just for you Because You're my special friends y una última estos son los diferentes que vamos a estar utilizando al momento de cortar el cabello y vienen por el número cada uno de los números los viene especificado aquí entonces tenemos número 3 3 octavos 9 milímetros número 1 1 octavo 3 milímetros número 2 1 cuarto 6 milímetros este se llama left taper esta es the right taper número 6 3 cuartos 18 milímetros número 4 1 medio 12 milímetros número 8 una pulgada 25 milímetros número 5 5 cuartos 16 milímetros ahora sí vamos a ver la máquina en sí aquí la tenemos viene con un kit que es el aceite que se pone también para limpiar las cerdas y aquí lo tenemos que es el aceite que se pone también para limpiar las cerdas pero si se dan cuenta esta se siente más bien como para que lo está y ahora volvemos a tomar la prueba el aceite que se pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!